a mí me da tanto gusto de pronto y además cuando he aprendido que cuando yo me pongo a ver qué está haciendo el otro me olvido de mí maestro yo me olvido de mí y entonces entra en mí y se revelan los condicionamientos negativos toda toda la basura y la pudredumbre que me han que me he comprado y que me han vendido entonces yo no puedo estar viendo qué está haciendo el otro no no me muevo si yo empiezo a ver qué está haciendo el otro me olvido de mí y lo primero que voy a hacer es primero hablar mal de él a descalificarlo después los golpeteos y después las agresiones entonces yo tengo que olvidarme qué está haciendo el otro y enfocarme en qué estoy haciendo yo a lo mejor aquel una vez se velio con ve chica me lo regaló eso y me dijo sabes que mi hermano tú vas en un bocho a lo mejor teo gonzález va en un ferrari carlos se va de dorico va en un mazda este cabrón pero vas avanzando cuida el avance así es cuida el avance y olvídate al rato a lo mejor un cabrón de esos se poncha se accidenta ve tú a saber pero tú cuida tu camino tu carril porque si no la vas a cagar cuida tu pinche carril y he tratado también no se crea porque nosotros no venimos de cuna noble también venimos de del barrio muchos de nosotros venimos de la lucha de a pie venimos del caminar que decía teo gonzález cuando uno aparece en la televisión la gente se pregunta y ese pendejo quién es ignorando que traemos muchos años de carrera muchos años de lucha y éramos unos desconocidos pero traíamos muchos años picando piedra y cuando aparecemos en la televisión la gente se lo pregunta pero venimos con muchos años y con muchas horas de vuelo y con muchas experiencias y sin sabores y entendemos perfectamente dios ha sido benévolo hoy vivimos con más de coro muchos de como veníamos y se vale porque carajo como la gente que trabaja tiene que tener un resultado exitoso si tú trabajas si tú eres constante si eres disciplinado en tu trabajo y es responsable te mereces vivir mejor y superarte pues ha chingado pues de eso se ha tratado un compañero nada más para que vea usted un compañero un día me dice es que tú si no usa ropa de marca este no te sientes seguro tú este te validas por tu ropa de marca por eso para que te volteen a ver dije mi hermano está usted muy pendejo ese es ese es su reflejo de usted le voy a decir que no yo trabajo para vivir bien si cuánto se quiere usted más bien cuánto usted se quiere le dije usted se quiere poco por eso me juzga por lo que yo traigo puesto yo no lo hago desde la óptica de usted no yo lo hago desde la óptica de que si yo tengo para viajar en primera clase porque chingado me voy a ir atrás así es o sea pago mi primera clase entiendes y para eso trabajo porque generalmente uno cuando empieza a ganar un poquito lo primero es mis hijos mis hijos oye mano mi hijo traía buenos zapatos hasta que un día dije que pendejo chinga tu madre si el que trabaja soy yo que a la mierda si aquí el que se chinga soy yo porque no ni madre ni mergas como dijo aquel no ni mergas y quiero mis pinches envases en buena onda o sea decir a ver cuánto me quiero me valido yo de verdad porque eso es bien importante quererse también maestro claro definitivamente y aparte y mira hace poquito porque me pusieron una chinga porque con el comentario que yo es que mira afortunadamente con esto del que nos ha dejado sin trabajo pues bueno dije yo he trabajado toda mi vida y ahí tengo unos ahorritos para la vejez y me dice un cabrón para la vejez de quién para la vejez mía dijo ya gástate los cabrón ya llegó que chingos estás esperando o para la vejez de tus hijos o que la tuya ya ya dale en sumaria lo que tengas ahorita porque la vejez ya llegó y hay que ser previsor pero también disfrutar lo que has trabajado y disfrutar lo que te has partido la madre trabajando porque la gente cree que no vas a llegar a contar chistes una hora y media no cabrón hay un chingo de trabajo atrás hay un chingo de sacrificio hay muchas hay muchas noches en que por por cuestiones de salud de pleito con tu mujer de problemas con tus hijos de problemas económicos tú tienes que salir a dar tu mejor cara hay un chingo de fin de semana que no estuviste ni con tu familia ni con tus hijos ni cuando nacieron y cuando se casaron y cuando la chingada porque tenías de las madres y el padre nada entonces todo eso es un sacrificio que la gente no ve y la chinga porque a lo mejor si viajas en avión pues sí cabrón pero es una chinga llegas aquí oye que a toda madre te dio un chollo en cancún cabrón bien mal desde el avión güey llegué a la prueba de sonido y el otro ya me regresé y la gente no lo cree el riesgo que aparte y el riesgo que si mi papá murió en una gira mi papá murió precisamente trasladándose de igual a guerrero a chilpancingo guerrero este iba a firmar un contrato se accidenta y se matan ahí entonces y que y de ahí para acá todos los años de miseria que vivimos o sea me entiende la gente prejuzgamos juzgamos pero yo le quiero decir algo maestro importante que si este sí se los quiero compartir porque es algo que no me pasó hace mucho tiempo tenemos que querernos tenemos que validarnos aunque sean con pequeñas cosas incluso ahorita que estamos en la pandemia valídense desde su casa por ejemplo hoy barrí hoy barrí hoy tendí mi cama hoy hice de comer y esos logros me los llevo a mi cama no nos validamos no nos queremos yo de pronto salía con una muchacha muy bonita muy guapa de un cuerpazo precioso una cara hermosa y de pronto pasó algo ahí en la relación terrible y yo me enganché mucho y entonces el terapeuta viene y me dice porque tengo dos pinches loqueros no necesito uno necesito dos entonces no porque fui con otro porque le dije voy con este porque a lo mejor tú tienes puntos ciegos que no estás viendo y no me está bien pero voy con el otro y uno de ellos me dice míreme mi cabrón usted sabe que traía a ese monumento solamente por ego porque usted quería que lo voltearan a ver cuando entrara algún lugar con esa mujer y usted no necesita de eso en qué momento se desdibujó los reconocimientos que usted tiene dice javier carranza el costeño no dice que le están reconociendo por el fundillo que trae así es me entiende uno pierde foco y entonces me dijo te voy a dejar una tareita baja tu pueblo baja para acapulco y quiero que vayas a cada lugar donde empezaste a trabajar pases por ahí contactes con cada emoción que te provoque el haber trabajado y cheques desde dónde vienes desde dónde vienes pedaleando desde dónde vienes caminando cuántos años te ha costado llegar aquí y quiero que vayas a las casas donde anduvieron rentando tú y tu madre tus padres hasta la que tienes hoy que es propia ve regresa a contactar con tu origen regresa a contactar con con tu historia y eso me potencializó y dije claro claro si ahí estaba qué pendejo o sea yo soy yo soy y tengo mi mérito y hay que validarse maestro creérsela también pero sentirse orgulloso como dijo aquel amigo hay que sentirse digno por el simple hecho de haber nacido pero no digno pecho paloma no no hay que ir y no es fácil el trabajo es de la chingada de la chingada que y aparte digo están está tan cabrón que hasta le pagan a uno está cabrón si no 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 yo digo la gente la gente que es capaz de trabajar 12 horas diarias puta de qué más no será capaz hay que tener cuidado con esos sobre todo los que se van para el gabacho porque allá si le andan chambeando allá no le hacen al pendejo un saludo para la gente que nos ve en eeuu a todos los hermanos latinos esa gente cabrón yo siempre he pensado bueno si hubiera la oportunidad de trabajar aquí en el país la chinga que se ponen allá y de ver lo hicieran porque no sé si allá lo hacen si acá no lo harían si de veras los mexicanos los latinos que están en eeuu se pusieran la chinga si hubiera oportunidades yo sé que tú dices no me fui porque no hay oportunidades pero si hubiera y trabajaran igual que allá puta este país sería una pinche potencia sería un imperio claro porque yo voy a trabajar eeuu las veces que he podido ir la gente dice oye cabrón no más que tengo dos trabajos cabrón tienen dos trabajos y hasta tres muchos hasta tres trabajos tiene chinga y desde desde que amanece y con frío en chicago con unas nevadas de su puta madre maestro y van y se chingan y en camión y eso les cuesta muchas veces el matrimonio porque se va haciendo disfuncional de tanto que trabajan allá a los paisas de pronto se empieza a ser disfuncional más disfuncional de lo que es el matrimonio la poca convivencia se empiezan a romper los vínculos y la gente se termina divorciando pero es cierto lo que usted dice pero regreso insisto en los contextos de pronto dicen cuánto cuesta la pasada para estados unidos cuando pasas a pie hugo como cinco dólares cuatro dólares no sé cuánto te cobran la pasada basta pagar cinco dólares cruzar el puente para educarte para no tirar basura cuánto cuesta la educación de un pinche mexicano cinco dólares cinco dólares porque porque llegas allá tienes que cruzar a huevo por la línea peatonal a huevo por los puentes peatonales a huevo no tiras basura no fumas donde no se debe es correcto entonces no pisas el césped en un parque porque dice aquí prohibido y aquí te vale madre es correcto para cruzar la calle claro y aparte no sé si te ha tocado que la cruzas por el medio y te agarra el policía y delante de todo mundo venga para acá pendejo y te cruza por varias veces y si vas con un menor te enjuician hay otro si tú le a tus hijos le pones unas pinches nalgadas porque te hallabas al bote güey o sea o te tienes un programa de problema por por corregir a tus hijos yo me yo me he tenido que meter que meter al vestidor de de walmart cuando o de alguna pinche tienda para darle los chingados a mis hijos porque no hacían caso a estos cabrones llevar los llamadreados desde la casa de este pendejo eso es mejor bueno bueno pero son los contextos de donde venimos me entiendes hay gente que de pronto puede ir a lo mejor a la casa algún compañero la casa ustedes y le pronto le pregunta oye cuánto te tardaste en hacer esto cuánto te tardaste en tener este carro esta no pues 25 años ay no mames no qué hueva qué chinga no yo quiero en 3 ya no y hay gente que lo ha logrado en 3 a bueno pero en 5 y en 6 cuánto le dura ojalá que mucho son amigos que estimo hay hay comediantes en el norte que se hicieron así famosos en 5 años con redes sociales lo que dijo cabrón digo puta güey yo hacía shows y ellos apenas eran los que andaban ahí abriendo el show y les daban 20 minutos y ahorita puta güey están super bien económicamente son chavos talentosos pero se hicieron así por las redes pinches redes sociales que a uno se tardó un chingo en entrar y está bien y está bien y está bien pero si de pronto creo que hay que caminar creo que hay que yo a lo mejor en mi concepto hay que hay que ir a paso gradual yo soy de los que digo voy a paso gradual pero firme porque esto al final de cuentas maestro no es una competencia yo repito insisto en lo mismo porque sabe que que hay muchos compañeros que han surgido de las redes sociales benditas redes como dice don peje benditas redes que ya no ya la televisión dejó de ser la panacea pero aún así todavía hay algunos que se que se preguntan cómo le hago para entrar a tal televisora como ya no es hermano hay otras alternativas afortunadamente pero sí aguas porque lo que esto es una regla es una regla y aplica en cualquier lugar lo que crece lo que rápido sube rápido va a bajar así es rápido a bajar es una regla o sea también hay que llevar unas bases también hay que llevar yo conozco mucha gente talentosa se lo prometo reconozco mucha gente talentosa y no digo nombres porque se me puede escapar alguno y no quiero ofender a otros pero hay gente nueva talentosísima talentosísima que ya quieren que ya quieren y que ya quieren a mí me pasaba sabe cuando yo empezaba y de pronto a figurar yo mi primer hijo yo era no me alcanzaba para comprar un paquete de pañal completo entonces era de pago por eventos se caga un pañal se mea un pañal y así no me alcanzaba para comprar el paquetito de los pañales se caga un pañal se mea un pañal y así iba a comprarlos porque no me alcanzaba para más y un día lloré en los hombros de teo gonzález teo ya era teo teo ya estaba ganando teo ya traía camioneta teo iba avanzando yo decía puta madre o sea qué pedo y yo me comparaba y decía mi trabajo no es tan malo o sea mi trabajo está al nivel porque no porque porque carajo chingada madre entonces teo me dijo esta carrera es como el que escala el éveres dicen que cuesta mucho llegar pero cuando llegas a la cima del éveres no te desde ahí dicen que se contempla el mundo se alcanza a ver la curvatura del globo terráqueo desde ahí arriba pero no te puedes quedar porque te va a hacer falta el oxígeno que tienes que hacer volver a bajar ahí está el pinche secreto que me revela teo en ese entonces hace como 20 años y me dice sabes que así es la carrera artística es igual que saber subir y saber bajar cuántas veces puedo subir cuántas veces puedo bajar ya me sé los caminos ya me lo sé ya sé llevo la experiencia me explico como un amigo de houston que se divorció y la mujer le quitó todo 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 cosa rara le quitó todo y entonces me dice lupe se llevó la lana pero no se llevó el talento que yo tengo y lo voy a volver a hacer así es entiende y es que se llevó todo se lo va a chingar y va a tener que buscar a alguien más para volver a chingar otra vez lo que lo que ya le chingó al primero digo no estoy hablando de pero es que así es son reglas son reglas son reglas maestro son reglas entonces el mensaje esto es perdón esto no es una carrera de velocidad o sea la comedia o cualquier cualquier área de la artisteada es una carrera de resistencia yo 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 nunca tuve televisión nunca yo los veía a ustedes ni radio no tampoco yo yo no tenía ni consola en la casa cuando dice no tenía televisión se refiere a que no tenía el aparato o que no lo invitaban a programas las dos cosas a lo mejor sí fíjate a lo mejor si salía pero como no tenía el aparato no me veía entonces yo no yo no tuve nunca expresión televisión nunca nunca salí de televisión yo lo veía a ti a a a teo gonzález a todos a miguel galván un chingonazo en televisión adrián uribe a a a a todos los que digo puta yo no salgo en televisión cabrón las poquitas veces que llegué a estar en un programa decía puta qué difícil es este pedo acá voltea para acá chinga su madre la cámara está y estiéndete y córtale yo qué chingados quiere decir tanta puta seña es otro ritmo porque porque y aparte contarle chistes la gente cree que es muy fácil pero contarle chistes a los conductores no todos pero algunos te toca a ti a tu participación y allá se van a practicar sus chingaderas nadie te pela y tú contandole chistes a la cámara a la cámara a un aparato está trabajando él no te está poniendo atención a veces y está de la chinga decía puta qué difícil es esto cabrón entonces yo no nunca tuve la exposición en televisión ni en redes sociales hasta hace tres cuatro años que mi hijo me metió en esta chingadera y yo veía a todos los grandes en televisión digo empezando con jorge ortiz de pinedo y toda la toda la el el todos los chingones que tenían todo el talento que tenían en sus programas y yo nunca salía hacia puta madre para mí créeme me vale madre si me crees o no es una chingonería estar platicando contigo con teo que alternado porque yo los veía en televisión yo ya con un chingo de años de 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 trabajo y de trabajo decía y estos cabrón son muy buenos como chingados le hicieron para llegar ahí y nunca supe como cabrón bueno maestro este y los veía y para mí es un honor que estés aquí conmigo platicando y haber alternado con con gente que yo siempre admiré muchas gracias y dice ay cabrón qué chingones son estos y yo veía a mí yo veía mis vídeos pues yo no estoy tan jodido porque no estoy ahí cabrón y eso que tú dices yo lo viví un chingo de tiempo pero siempre tuve trabajo decía bueno no me no me tengo que no me puedo quejar que yo sigo teniendo trabajo en barecitos o en eventos y bueno pues ni modo si si no llego a más está toda madre pero tienes toda la razón si tú te empiezas a fijar en lo demás te olvidas de lo que tienes y yo le quiero añadir este de verdad para usted para la gente que me ve los chavos siempre lo hemos dicho es algo que yo le dije a no sé si se lo dije al indio bryan alguna vez porque porque el indio bryan yo desde que lo vi maestro él venía empujando venía jalando y uno ve maestro uno 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 desarrolla un pulso sabe entonces uno cuando ve a alguien y dice este güey trae este que no te chinga quien siquiera o sea si me explico o sea hay gente que y hay gente también que tiene mucho talento maestro pero sabe que que traen un diablo como como alo humano que no los no les permite avanzar pero cuando uno ve un halo bueno humano uno ve un talento dice este cabrón va a llegar a veces hay quienes nos metemos el pie solitos y no llegamos pero la base de esto creo que la base para esto y para cualquier cosa es si tú entras a la comedia por fama y por dinero ya valió madre o sea si esos son los objetivos chingaste a tu madre porque no la vas a hacer o sea haz lo que te gusta primero haz lo que te gusta súbete al escenario disfrútalo diviértete créete la estudia prepárate reinventate y y de verdad la popularidad el dinero eso viene por añadidura y creo que seguramente le ha estado pasando a usted últimamente ahora que que usted de pronto aparece Rogelio Ramos yo no lo había escuchado lo vengo a ver me habla uno de los socios importantes del cuevón tienes que verlo dije no no mames pinche viejo está cabrón este después lo lo empiezo a ver lo empiezo a ver lo empiezo a ver en los grupos de whatsapp que ya cargan sus chistes ahí lo empiezo a ver dije a cabrón a este cabrón no mames se está moviendo lo está haciendo y eso es maravilloso no cualquiera lo acepta la gente pero creo que el secreto está ahí uno de los secretos es que el que juega por necesidad pierde por obligación en cualquier carrera te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir y y y y y y y y Gracias.